No me miras de frente y dices Preguntas por mi indiferencia Me pides que sea muy sincero Que nada te oculte Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Más fuerte que suena Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se va No puedo seguirte engañando Puedo vestirte No te haré más daño Eres que saber Porque soy extraño Tú no eres culpable Lo siento mujer Me la quiero volviendo Y no quiero olvidar Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi condena es por dentro Mis sombras, mis sueños El llanto que brota en el amanecer ¡Esta mujer! Persigue el momento Y que mi corazón me va Y el temprano de huir Y aunque lejos estoy El que me recuerda la linda Es grande Por favor Y entiende a ese hombre Que muere por fe Y a un poco de tiempo Que yo romperé No quiere reír De ese bicho Quiero que se escuche más fuerte ¡Ay! No puedo seguirte engañando Puedo vestirte No te haré más daño De ese bicho Porque soy extraño Tú no eres culpable Lo siento mujer Me la quiero y la hago Y no quiero olvidar Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi condena es por dentro Y en sombras los sueños El llanto que brota en el amanecer ¡Esta mujer! Persigue el momento Y que mi corazón me va Y el temprano de huir Y que lejos estoy Alguien para en la linda Está despertador Y entiende a ese hombre Que muere por fe Y el tiempo que yo romperé Lo que te recuerda es el riesgo que eres